¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a Scrap and Mew. Yo soy Paula y en el vídeo de hoy te voy a enseñar todas las novedades que me han llegado de Piatek. Como ya sabes, yo formo parte del equipo de diseño de la marca Piatek. También lo puedes encontrar como P13 o Piatek Chinastego, que significa Viernes 13. Como formo parte del equipo de diseño, cada X meses me mandan una caja con todas las novedades. Estas colecciones que te voy a enseñar son las últimas colecciones que han salido a la venta, pero que posiblemente cuando veas este vídeo todavía no las encuentres disponibles en España. Si es así, no te preocupes, sígueme en redes sociales y ya verás que cuando se lancen a la venta te voy a dejar todos los links para que puedas acceder a ellas. Son unas colecciones preciosas, una es muy veraniega y la otra es atemporal. Además han sacado nuevos productos básicos que seguro que te van a interesar. Así que nada, te dejo con el vídeo. ¡Que lo disfrutes! ¡Hasta luego! Bueno, vamos a ver todas las novedades que me han llegado de la marca Piatek. Recuerda, como te he dicho antes, que todavía no están a la venta en España, pero si me sigues en redes sociales te voy a mantener informada para que sepas cuándo puedes comprarlas. Al abrir la caja me encontré con esta colección. Es preciosa. Impacta nada más abrirla porque los colores ya enseguida nos transportan al verano. Esta colección se llama Summer Vibes y tiene esta estética que tanto nos gusta, ¿no? Playera, un estilo californiano, con colores pastel, muy fresca, muy tropical y con elementos que nos gustan mucho. Por ejemplo, con la furgoneta Kombi de Volkswagen, con alguna cámara de fotos tipo Instax, helados, flores tropicales. Y está en dos formatos. En formato 30x30 o 12x12 pulgadas y también en formato pequeño. Tiene los mismos diseños, tanto la pequeña como la grande. Y recuerda que en los productos de Piatek, en la contraportada de la tapa y en la contraportada de la parte trasera, tiene recortables para utilizar como die-cuts. En el stack grande también. Y ahora sí, entonces, te voy a enseñar cuáles son los diseños. Como ves, son seis papeles diferentes que se repiten dos veces. Son 12 diseños, lo que pasa es que está a doble cara. Así que tienes dos de cada. En el caso de la colección pequeña, son 24 papeles a doble cara y cada papel se repite cuatro veces. Esta colección viene con un montón de complementos. Mis favoritos son las pegatinas. Son mis favoritos porque son un complemento que es económico, pero además que da mucho juego. Las pegatinas las podemos enganchar en cualquier sitio, las podemos pegar perfectamente en un acetato o en un papel. Y viene una plancha en diferentes rectángulos y cuadrados con imágenes. Una plancha de imágenes en círculos y una página de frases y palabras, que creo que es lo que más utilizo cuando decoro mis álbumes. Mi segunda cosa favorita de esta colección es este sello. Mirad qué sello más bonito. Es un sello grande, fijaos el tamaño de mi mano. Y estos son los diseños. Tenemos aquí unas zapatillas tipo Converse, una cámara de fotos tipo Instax, algunas hojas y flores tropicales, un cóctel veraniego y la furgoneta. Y aquí tenemos una pequeña palabra que pone Adventure. Es un sello de muy buena calidad, de fotopolímero, no es silicona. Tengo varios de esta marca y estapan perfectamente. Me gusta mucho la calidad que tiene. Y creo que este tiene unos dibujos geniales. Como novedad, las nuevas colecciones que están saliendo de Piatek traen los Ephimera, que son estos daikuts que están o recortados, que ya vienen cortados. Además de venir los recortables detrás de las tapas, también los tenemos así. Y viene este paquetito con diferentes figuras que ya vienen cortadas, como el cóctel, helados, las zapatillas que hemos visto antes, algún pájaro tropical, unos gofres, la furgoneta otra vez. Me encantan los colores, está totalmente diseñado en acuarela. Esto es novedad porque hasta ahora las colecciones de Piatek no llevaban estos recortados y ahora sí los llevan. Como siempre, como en todas las colecciones, contamos con las decoraciones tipo banner o tipo banderola, que me encantan. Yo no los había utilizado antes y tienes unos cuantos proyectos hechos por mí que podrás ver en redes sociales que incorporo este tipo de banderines a los proyectos. Y queda genial. Si les das volumen y les das movimiento, queda realmente muy original. Estos son grandes y aquí tenéis los diseños. A ver si puedo enfocar. Así. Estos son los diseños. Esto sería del lado de delante y esto del lado de atrás. Te enseña los diseños de un lado y del otro. Estos que son más pequeños, que sobre todo tienen unas cuantas frases. Son más chiquititos. Estos que son redondos, pero son etiquetas. Tienen el agujerito para hacer de etiqueta. Aquí tienes los diseños. Estos que son etiquetas de diferentes formas, diferentes figuras, sobre todo porque algunos podemos escribir en ellos. Y estos que son tags directamente. Tienen forma de tag, más redondo y más cuadrado, con diferentes diseños. Y por supuesto, como siempre, las tarjetas de Project Life. ¿Vale? Que son estos dos diseños de aquí. Con el tamaño grande de 4x6 de las tarjetas de Project Life. Por supuesto, también incluyen el cuaderno y el mini cuaderno de Midori. ¿Vale? Son de papel blanco. Es un papel que aguanta muy bien. Yo he utilizado diferentes tipos de rotuladores. Y incluso he utilizado alguna pintura. Y la verdad es que aguantan súper bien. Son geniales para hacer cuadernos de viaje. Y si algo caracteriza a esta marca es la buena calidad de las maderas. ¿Vale? Son chipboard. Son una madera muy fina. Que nos puede servir tanto para decorar así como vienen. Como también para aplicarla a diferentes técnicas. Podemos pintar. Podemos hacer embossing. Como si se tratara de un cartón. No hay problema de pegarlas y adherirlas con cola. Esta me encanta. Que es un planisferio o un mapamundi. Y trae varios geolocalizadores aquí abajo. Para que podamos poner en cualquier zona del mapa. No se va a apreciar. Pero el mapa está hecho completamente de sellos. De sellos típicos de cada parte del mundo. Es espectacular. Esta es más clásica. Son, como ves, hojas y flores tropicales. Pero fijaos. Esto que veis aquí no es impresión. No es la madera impresa de marrón. Es que es un desgastado que lleva la madera. Que le da ese relieve. Que es alucinante. Es muy realista. Y yo nunca había visto unas maderitas así. Me parecen de una calidad espectacular. Y esta otra me gusta mucho. Porque tiene frases. ¿Vale? Son palabritas y frases. Algunas son simplemente la palabra. Y algunas son etiquetas. Y creo que es muy utilizable. Y le da una calidad a los proyectos alucinante. Hasta aquí la colección tropical. Y vamos a ver la siguiente. Que creo que os va a encantar. Esta es la nueva colección. Que salió en primavera. Todavía no ha llegado aquí a España. Pero está a punto de llegar. Que se llama Stitched with Love. O cosido con amor. Es una pasada. Es una colección que tiene una temática de bordados. Y costura. Y como algunos papeles imitan a la tela. De una forma muy realista. También la tenemos en formato 12x12 o 30x30. Y también en formato pequeño. De 6x6 pulgadas. O 15x15 centímetros. Otra vez tenemos aquí 24 páginas. Que son exactamente iguales que las grandes. Pero en pequeñito. Y cada diseño se repite 4 veces. Son a doble cara. Y como siempre. En la parte trasera de la portada. Y en la cara interna de la contraportada. Tenemos también todos los diecards recortables. Para poder decorar nuestros proyectos. Te voy a enseñar como son los papeles. No sé si lo llegas a apreciar en cámara. Pero los dibujos son realistas. ¿Ves? Realmente no está dibujado. Es como si fuese una foto de un bordado. El efecto es espectacular. Y lo mismo pasa con las telas. Parece realmente que el papel fuese una tela. Porque tiene un nivel de pixelado tan fino. Que realmente parece una fotografía. Parece realmente un bordado. Lo toca si no tiene relieve. Pero pareciera que realmente si lo tiene. Que fuese un cosido real. El efecto es espectacular. Por supuesto viene con todos sus complementos. Como siempre los dos tipos de cuaderno. La medida de Midori. Y la medida cuaderno A5. ¿Vale? Son páginas en blanco. Para que podamos o bien escribir. O bien dibujar, pintar, utilizar rotuladores. Las tarjetas de Project Life en 4x6. En estos dos tamaños. A ver si puedo enfocar. Así. Mira que realista. El dibujo es espectacular. Como siempre también las banderolas grandes en estos diseños. Las banderolas pequeñas. Las etiquetas redondas. Los tags. Y las etiquetas con diferentes formas. Esta vez también tenemos daikuts recortados. ¿Vale? Unas figuras que ya vienen precortadas. Para no tener que cortarlas nosotras. Y son estos diseños de aquí. El bastidor me encanta. Mi favorito en esta colección es este sello. Que tiene muchísimo juego. Tiene diferentes tipos de puntadas. Lineales. Circulares. Aquí tiene por ejemplo el boceto. Esos son los bocetos que solemos hacer antes de bordar. Se suelen hacer este tipo de bocetos para después bordar encima. Con lápiz. La palabra hello que parece que está bordada. Aquí tenemos una frase que pone made with love. Best friends. Y aquí tenemos un bastidor alargado precioso. Y este corazón que también viene cosido. Me parece muy utilizable. Sobre todo este tipo de líneas así. Creo que se puede utilizar un montón. Incluso para otros proyectos. Porque bueno son básicos. Son líneas básicas. Y que nos pueden dar muchísimo juego. Me encanta la aguja enhebrada. Buenísimo. Mi complemento favorito de todas las colecciones. Las pegatinas. Las tenemos así. En cuadraditos. Las frases. Que son las que más utilizo. Me parecen extremadamente útiles. Y las pegatinas redondas. Aquí con las maderitas nos podemos lucir mucho más. Porque todos los relieves. Y todo el trabajo que tiene encima la madera. Luce muchísimo con estos diseños. Fijaos que bonitas quedan las flores. Es espectacular. Las palabras. Y estos dos marcos de madera. Que piden a gritos una shaker. O sea realmente esto es para hacer una shaker en portada. Me parece fripante. Hasta aquí las dos colecciones. Vamos a ver las novedades en básicos. Tengo que decir que hay una gran cantidad de diseños en este tipo de productos. Pero a mí me han llegado una cantidad determinada. No me han llegado todos los modelos. Es por eso que te recomiendo que sigas en redes sociales a mis compañeras de DT. Porque a cada una nos han llegado diferentes formas. Yo te voy a enseñar las que me han llegado a mí. Es un producto, una línea de productos dentro de la marca. Especial para hacer álbumes que ya vienen un poco prehechos. Con siluetas de madera. Y nosotros podemos aplicar diferentes técnicas. En estos álbumes que ya vienen cortados. Podemos aplicar las mismas técnicas que aplicamos a la madera. Pintura, embossing, forrado, decoupage. Si es que se te da bien hacerlo. Yo no manejo el decoupage. Pero si lo sabes hacer. Es un soporte espectacular para hacerlo. Y la verdad es que hay muchísimos sets de este tipo de álbumes. Para aplicar a casi todas las colecciones. Y algunas que son bastante básicos y que no requieren una colección concreta. El que me ha llegado es este. No sé si se aprecia. Pero esto es una cámara Instax. Es la cámara que vemos todo el rato en la colección. A ver si la tengo por aquí. Es esta cámara de fotos de aquí. Pero tamaño álbum. Si lo abrimos. Nos encontramos estos marcos. Estos marcos solo vienen para sostener la figura. Pero no los tiréis porque esto para hacer shakers va súper bien. Vienen cogidos así. En la primera capa tenemos el relieve. ¿Vale? El relieve de la cámara. Y también aquí unas cuantas palabritas. Y a partir de la segunda capa lo que nos encontramos es la portada del álbum y las páginas. Vienen tres páginas. ¿Vale? Si os fijáis en la figura sobra este trocito de aquí. Pues aquí es donde hacemos los agujeros para las anillas. Podemos poner anillas tipo guairo. Como los agujeros que hace por ejemplo la cinch. O podemos hacer agujeros por ejemplo con la propada y poner anillas normales de clip. También podríamos hacer agujeros para poner las anillas de disco. El álbum acabado queda espectacular porque esto lo utilizamos para decorar y darle relieve a toda la cámara. Y queda súper realista. Si no tienes suficiente con las páginas que trae. También se venden páginas sueltas para añadir al interior del álbum. ¿Vale? Entonces aquí solamente vienen tres páginas extra para que nuestro álbum tenga más páginas. Hay más modelos. Por ejemplo este me gusta mucho que es un tarro. Un tarro de cocina. Pero también es aplicable a la colección de verano porque aparecen muchas veces Mason jars. O estos tarritos que tiene NASA que son para hacer cócteles y bebidas así saludables. Y en este caso tenemos la primera capa con el borde del jarro para hacer por ejemplo una shaker. Y también vienen dos etiquetas diferentes y la tapa. Y luego aquí tenemos las diferentes hojas del tarro. ¿Vale? La portada y la contraportada y dos páginas. Esto venía todo enganchado en estos cuadritos que yo ya he quitado. Y estos cuadros siempre me los guardo porque los utilizo después para hacer shakers grandes en las portadas. El siguiente diseño es una flor. Aquí parece que no pero cuando lo abrimos nos encontramos por un lado con las páginas. Ves que tiene la forma de la flor y esta parte de aquí para poner las anillas. ¿De acuerdo? Y esta parte de aquí nos encontramos con la portada que se divide en tres partes. La parte del fondo, este borde y la parte de dentro para que podamos hacer una shaker o relieve. Este tipo de figuras se pueden repujar con tela de un cuadernal, con eco piel o con antelina. Hay más formas disponibles. Por ejemplo, esta casita que me parece espectacular. Mira como todo el relieve de la casita son tiras separadas. ¿Vale? Viene todo calado. Es espectacular. Así que podemos hacer un álbum súper chulo con forma de casita. Y también tenemos algunas de estas maderitas básicas para fondos. Por ejemplo, este de aquí que me encanta. Como para hacer un estilo así un poco más barroco o como para hacer un proyecto de cocina. Me parece genial. Y este otro para viajes es alucinante. Fijaos qué grande es. Mirad mi mano. Es súper grande. Tiene todo el mapa mundi. Y aparte tiene furgonetas, aviones, la palabra travel, algunos barquitos y también geolocalizadores. Como siempre, siempre me llega algún sellito que tiene que ver con la línea journal. Que es una línea especial para documentación. Tanto para las chicas que hacen art journal como para las que hacen project life. Y me ha llegado este que tiene todos los meses del año, los días y los números. Que es súper chulo. Aparte es enorme el sello. Y también me ha llegado este básico de etiquetas. Que me parece súper útil. Hay etiquetas y también esta línea punteada que me encanta. Y hay algunas figuras pequeñitas básicas. Y aquí para poner la fecha. La verdad es que me gusta mucho. Creo que es bastante básico y que es muy utilizable. Aparte, fijaos qué diferentes medidas hay. Más cuadradas, más redondas. Y me da la diferencia de tamaño. De esta tan grande con estas otras que son más chiquititas. Y por último, los pads creativos. Estos maxi pads se venden también en tamaño pequeño. Pero creo que no vale la pena. Porque en realidad este tipo de packs de papeles vienen especialmente pensados para tenerlos como básico. Para utilizarlos de fondo. Para utilizarlos de alguna manera en complemento con otras colecciones. En este caso son de telas color pastel con unos detalles muy realistas. Por ejemplo, tenemos arpilleras, tejido de lana, aquí hay un bordado. Tenemos aquí un tejido de algodón, más arpillera. Este también es lana en gris. Estos dos tejidos, esto es tela de saco, lino de este lado. Y se vuelven a repetir. Tienen un detalle espectacular. La imagen no se pixela en absoluto, parece una fotografía. Y le da un aspecto realista muy interesante. Sobre todo para hacer proyectos que tengan que ver con telas. Creo que este paquete de básicos combina perfectamente con esta colección que tiene que ver con costura. El siguiente papel de básicos es este en colores veraniegos. Y que creo que combina perfectamente con esta colección de aquí. Fijaros que los tonos son los mismos. Y nos ayudaría a complementar en el caso de un proyecto grande. Que necesitemos un poco más de papeles básicos. Los diseños son espectaculares. La parte de atrás de la tapa es este papel de rayas que me encanta. Y la parte de atrás de la contraportada lleva este papel alucinante. Así que realmente complementan muy bien la colección principal. Y por último tenemos el pack creativo para tonos madera. Esto tiene infinitas posibilidades. Hay diferentes maderas en diferentes tonos. Más o menos desgastadas, más o menos oscuras. Algunas un poco más vintage y otros más clean. Y la verdad es que les veo infinitas posibilidades. Incluso les veo posibilidades para hacer una foto. Como fondo para fotos. Me parece flipante. Pero para proyectos lo veo muy usable. Y en la parte trasera de la tapa tenemos todos estos marcos recortables. Y hasta aquí todas las novedades y las nuevas colecciones de Piatek. Espero que te haya gustado. Recuerda que seguramente cuando veas este vídeo todavía no estén a la venta. Pero sígueme en redes sociales y te mantené informada para que seas la primera en enterarte. Si te ha gustado el vídeo recuerda dejarme un like y compártelo con quien quieras. Suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!